Desde Atlanta les saluda Marisabel Houston con algunas de las noticias más destacadas en CNN. Pfizer y BioNTech pedirán este viernes a la FDA una autorización de emergencia para su vacuna contra el coronavirus. Las dos empresas farmacéuticas dijeron que presentarán a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, la documentación necesaria para obtener una autorización de uso de emergencia para su vacuna contra el COVID. Esta es la primera vacuna contra el coronavirus que busca una aprobación regulatoria en Estados Unidos. Las empresas dijeron en un comunicado que su vacuna candidata, conocida como BNT162B2, estará potencialmente disponible para su uso en poblaciones de alto riesgo por coronavirus en Estados Unidos a mediados o finales de diciembre. El gobierno de Afganistán confía en que Australia procesará a presuntos criminales de guerra. En un comunicado oficial, el gobierno de Afganistán dijo que confía en que Australia procesará a los soldados que presuntamente cometieron crímenes de guerra mientras prestaban servicio en el país. El jueves, un informe de las Fuerzas de Defensa de Australia denunció el asesinato ilegal de 39 no combatientes por parte de soldados de las Fuerzas Especiales Australianas que están en Afganistán. El informe recomendó a la Policía Federal Australiana investigar a 19 soldados por crímenes de guerra, de asesinato y trato cruel. Entre en vigor toque de queda en Suecia para el consumo de alcohol. A partir de este viernes, los restaurantes y bares de ese país ya no podrán servir alcohol después de las 10 de la noche. La medida anunciada la semana pasada es un esfuerzo para frenar un aumento en los casos de coronavirus. El primer ministro sueco, Stefan Löfven, pidió a la población que no vayan al gimnasio, a la biblioteca, no cenen en restaurantes y que no hagan fiestas. Un esfuerzo para que los suecos eviten contagios de coronavirus. Hasta el momento en Suecia se han reportado más de 200. Hasta el momento en Suecia se han reportado más de 208 mil casos de coronavirus y por lo menos 6 mil 400 muertes por la enfermedad. Desde Atlanta, les informó Marisabel Houston. Sigan conectados e informados a través de nuestra página web cnnespañol.com.